de la Fórmula 1. Bueno, no sé si sea, pero creo que sí, Moisés Solana fue el primero, Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Héctor Alonso Rebaque y ahora Checo Pérez. Lo interesante es que dentro de los números y las estadísticas, que es otra de las cosas, pues ya tiene su primera vuelta rápida o récord de vuelta rápida, ya lleva dos pódium y ahí van las cifras. Lleva 27 carreras, ahorita prácticamente superando ya inclusive a Moisés Solana en números, porque Moisés Solana tiene ocho carreras y una vuelta rápida. Viene Ricardo Rodríguez, que tiene cinco carreras, ninguna vuelta rápida, no registró. Viene Pedro Rodríguez, con 54 carreras, él tiene dos pódium, tiene dos pódium, tiene dos victorias, dos primeros lugares y tiene una vuelta rápida. Yo creo que se ha convertido ya Pedro Rodríguez en quizás numéricamente, estadísticamente para la historia en el proceso a seguir, porque vendrá Héctor Alonso Rebaque, que bueno, también ya quedó, aunque tiene 58 carreras, pero no tiene pódium y no tiene vuelta rápida. Bien, este es más o menos el desarrollo, la historia de lo que es. Creo que en esta temporada, ya hablaba Jorge Orendain, aquel accidente que tiene en Mónaco, sí puso en serios pensamientos, podemos decir, a Checo. Lo vimos que no pudo continuar dos fechas, pero creo que asimiló sumamente. Fernando Plata, también corredor, Tapatío decía, es importante para el piloto ponérselo, ponérselo, así dice, pero después para que aprenda. Y creo que aprendió, ¿no? Sí, hubo una crisis, ¿no? De hecho, en Canadá, cuando no se presenta, se presenta Pedro Larroza, parece que sufrió una crisis él. ¿Cómo ven este hecho? ¿Marcó, no marcó? ¿Y el asimilamiento de Checo? Yo creo que sí lo marcó el accidente, pero no al grado de que le afectara. Le ayudó a madurar y a reflexionar sobre lo fácil que es el poder perder un auto, por una situación que muchas veces puede ser ajena a ti, que es treparte en las canicas o que es tener, deslumbrarte por la luz saliendo del túnel, que se combinaron esos dos factores para que Checo chocara. Pero él regresa. Incluso yo añadiría el deseo de arrancar más adelante, porque él sabía que es muy importante en Mónaco, mientras más adelante arranques, es mucho mejor, porque casi siempre hay algún incidente en la salida, un alerón que te toquen y que te rompan, ya te dejó fuera, porque tienes que entrar a Pits y tienes que cambiarlo. Entonces es muy cierto lo que dice. Pero no le afectó porque se repuso y ahí fue cuando comenzamos a ver al Checo, yo siento que un poco más maduro, lo empezamos a ver siendo consistente, tratando de equipararse con su compañero Kobayashi, que déjame decirte una cosa, una forma importante para evaluar lo que está haciendo Checo es compararlo con Kobayashi y con un compañero, porque trae el mismo auto. Todo lo que hagas contra los demás, pues es contra los demás, no son autos iguales. Y un piloto que tiene la experiencia que tiene Kobayashi y que esté siendo superado como lo está haciendo por Checo en este año, pues te habla del proceso tan rápido en el que Checo ha mejorado. Yo añadiría un poquito también con el accidente que tuvo posteriormente, se ha visto en las carreras que el mismo equipo también maduró en ese aspecto en el segundo lugar donde ya se iba a lanzar sobre el primer clic, frénate, te paras y te vas despacio por no arriesgar a lo mejor el automóvil, o perder el segundo lugar que ya tenía en Malasia. Malasia, cuando estaba ya a punto de alcanzar a Alonso. Y él hizo un pequeño despiste porque se sigue de frente, él quería ganar. Y se ve claro, cuando le dicen espérate, consérvalo. Esto es algo muy importante, digo, la escudería Sauber, el equipo donde está, hablemos para que la gente nos entienda, podemos decir que es de media tabla hacia arriba, o sea, no es un equipo que tenga muchas carencias o muchos adelantos, pero que sí tiene la oportunidad y está demostrando que con el manejo de Checo, la experiencia y todo ese tipo de cosas, más el equipo, está siendo competitivo y eso es algo muy importante, crece el equipo y crece Checo como piloto. Yo creo que también influye mucho la nueva reglamentación, porque eso emparejó las cosas, por ejemplo, ya no vemos un Red Bull dominante. como líder actual hasta la décima fecha, Ferrari en segundo, McLaren, en terceros, 157 unidades, Lotus, Renault, Mercedes, Sauber, Ferrari, que es el sexto lugar, 78. Se está metiendo, se está, ahí va, Checo Pérez lleva ahorita 47 puntos, así es que, bueno, ahí está la Williams, Renault con 47, Force India. Que hay que mencionar que también Force India consistentemente ha estado terminando dentro de los puntos. Y que por alguna razón bajó de rendimiento, porque el año pasado sus resultados fueron extraordinarios, tomando en cuenta que partían prácticamente de cero. Claro. Yo siento que la sorpresa grande de este año es Lotus. Lotus, ¿en cuanto a constructores? No, en cuanto a desempeño. Imagínate, Lotus lleva tres vueltas rápidas en carrera, no ha logrado cristalizar y ganar, pero qué bárbaros, los pilotos, tanto Kimi Raikkonen que regresó con un Nase de triunfo impresionante, como Romain Grosjean, que para mí es un Sena en potencia, qué bárbaro. Lotus. la carrera de Alemania es la única en la que no ha puntuado, porque en todas las carreras ha terminado dentro de los puntos. Así es. Y en ecuaciones a veces hasta delante de Kimi. Que por cierto, es una temporada interesante porque no recuerdo si hay seis cinco o seis ex campeones mundiales con los que se están compitiendo en esas seis. Seis campeones mundiales. Ahí está la puntuación hasta la décima fecha que es en Alemania. Sí, Fernando Alonso, Ferrari 154 puntos, Macbeth Weber con 120, Sebastián Betel que ha estado también dando muy buenos resultados, 110, aquí está de Lotus que es precisamente con 98, y Hamilton que está en la quinta posición. Y que sí, es importante también lo que va el campeonato de Piltz, el ganador de Nico Rosberg en sí, ya es a esta posición con Mercedes 76 puntos, Jenson Button de McLaren, Mercedes con 68 unidades, Romain, de Lotus, el que comentaba, 61 unidades, Checo Pérez ya en la novena posición, Sauber Ferrari con 47, y Kioniu Kobayashi también de Sauber Ferrari con 33. ¿Qué carrera la última, sobre todo la Alemania, remontando 11 posiciones, Checo que se había salido castigado? Sí, en remontadas es impresionante lo que ha hecho Checo, él remontó 14 lugares en Australia, 12 lugares los remontó en Mónaco aunque no logró entrar dentro de los puntos, otros 12 en Canadá para terminar en tercer lugar y 11 lugares en Alemania, es una de las características que tiene Checo, lo hemos visto arrancar mejor de la parte de atrás de la parrilla que de la parte del frente, en contragolpe, sí, así es. Y digo, en el debut en Australia el primer año fue totalmente, arrancó en séptima posición, cerró, pero fue descalificado por el alerón que había sucedido el pendiente. los resultados que ha tenido, bueno, en Australia, Checo octavo lugar, en Malasia un segundo donde bueno, ahí va sumando los puntos, China decimo primero al igual que en Bahrein, y después vendría el gran premio de España donde tuvo que retirarse, sí, ahí tuvo un retiro que esto también le ha afectado un poquito el hecho de que no ha sido más constante en ese sentido, pero a veces, bueno, como dicen, los fierros no tienen palabra, ¿no? Claro. Mónaco, décimo primer lugar, después vendría Canadá en tercero, después viene en Europa, Valencia, el noveno, tiene otro retiro que este, este retiro creo que se ha ocasionado, ahí creo que sí, Checo se equivocó y debió de haber frenado un poquito más, ¿no? Pero sabes qué, yo difiero contigo, Sergio, lo primero que sentí cuando vi el choque fue eso, es una frustración lógica porque estás siguiendo tu compatriota, pero después me di cuenta de que era la única oportunidad que tenía, porque tiene habilidad nata para calentar neumáticos y el Williams acaba de entrar y en ese momento Checo había logrado que sus neumáticos entraran a temperatura y era el momento de rebasarlo, además de que en esa curva habían rebasado la mayoría de los pilotos. El hecho de que se le haya hecho ancho el carro a Maldonado. No, yo creo que Pastora de Maldonado ahí sí fue, le echó aire y lo infló, ¿no? Digo, además de la que le tapó. Digo, ya tiene fama, Pats. Lo que mencionábamos antes de entrar al programa fue precisamente que Pastor Maldonado es uno de los pilotos que ha sido más castigado o más penalizado durante esta temporada y ha echado a perder varias carreras, ¿no? Entonces, porque podía haber terminado en pódium, ¿no? Por ejemplo, ahí está Australia tan solo, la carrera de Australia y ya tenía un pódium asegurado. No le pasa, si hubiera sido Schumacher, ahorita seguro que no le pasa eso y son conocidos, claro. Vámonos a una pausa y regresamos, vamos a ver y analizar ese noveno lugar que para mí es extraordinario a la mitad y que puede ser mejorado.